Hola Tiguan Bienvenido al nuevo Tiguan Utiliza la voz para moverte y cambia todo lo que quieras Para empezar, ¿de qué color quieres verlo? Eh, ¿Naranja? Aquí lo tienes en naranja habanero Ideal para pasar desapercibido Es broma ¿Qué más te gustaría ver? Quiero verlo por fuera Qué pasada Bonito, ¿verdad? ¿Qué quieres ver ahora? Enséñame el maletero ¿Algo más? Pregúntame lo que quieras ¿Cuánto corre? 190 caballos Dan para mucho Pero te recomiendo que no sobrepases los límites de velocidad ¿Qué más quieres saber? Mmm, ¿cuánto cuesta? Depende De qué hora Según como lo quieras Todo depende ¿Te gustaría probarlo? Claro Buena respuesta Dime tu nombre y número de teléfono Para organizar una prueba de conducción Espera, antes quiero ver más cosas ¿Entonces te gustaría configurarlo? Eso sí De acuerdo Te redirijo al configurador Hasta pronto ¡Song! Gracias por ver el video ¡Song! Gracias por ver el video.